Conectar Igualdad tiene un doble boteo, entonces los estudiantes pueden entrar al sistema de Windows y a las herramientas que tiene Microsoft de Office y algún otro aplicativo, por ejemplo en Matemática, que ofrece Windows, pero muy centralmente, y esto es muy importante, pueden trabajar a partir del nuevo sistema operativo nuestro, que es libre y público, que se llama Guaira y que trabaja con software libre y que entonces ahí todas las aplicaciones son también gratuitas, pueden ir reformándolas. Es el primer sistema operativo del Estado argentino, o sea, cuyo propietario es el Estado argentino. Desde una actitud soberana, en coincidencia con la orientación de las políticas públicas del Estado Nacional, empezamos a elaborar la idea de un sistema operativo propio, público, libre, desde el Conectar Igualdad, para todos los que quieran bajar los océanos del programa de Conectar Igualdad, esto también, o sea, funciona también en máquinas que no son las netbooks del propio Conectar Igualdad. Tenemos por un lado la independencia de las corporaciones, donde nosotros fijamos los tiempos de desarrollo, nosotros fijamos que funciona en cualquier hardware, que no hay que comprar cada dos años, hay que renovar todo, por ejemplo, porque supuestamente el nuevo sistema no funciona. Nosotros estamos independizándonos como Estado de las políticas comerciales de las corporaciones, y por otro lado estamos fijando una plataforma estándar donde todos, y cuando digo todos, también son los propios actores, los propios, como decía Silvina, las propias escuelas, los profesores enseñan a programar, nos estamos apropiando de esto, y podemos, por un lado, desarrollar nuevas aplicaciones desde la escuela, cosa que también están incorporadas en Guaira ya, o modificar algunas que quizás necesitan una localización, una adaptación, bueno, el software libre permite eso. Guaira, como cualquier pieza de software libre, va creciendo y va dando frutos a medida que los propios estudiantes, la propia comunidad educativa va aportando. No es un programa como uno que está acostumbrado de los programas privativos, que compro este, que es el 3.0, y cuando venga el 4.0 va a ser mejor. No, el 3.0 empieza a dar los frutos cuando nos empiezan a usar, más lo empezamos a usar, tiene muchas herramientas de programación, muchas herramientas de desarrollo hechas por argentinos, por estudiantes, por jóvenes, por universidades, con lo cual se genera esta bola que va creciendo y se va haciendo cada vez mejor, y no hay que esperar a que venga el próximo. Las actualizaciones se hacen a diario, y todo lo que se hace alrededor, lo que se forma alrededor de una comunidad de software libre, generalmente uno supera muchísimo las expectativas y lo que uno se puede imaginar.